Hola buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, la nave en la que nos hacemos preguntas constantes y en las que hoy vamos a hablar de algo especial, la válvula de tres vías. Nos la han enseñado de muchas formas distintas, la válvula de tres vías, pero no sabemos realmente cómo es. Es más, ¿existe? Y precisamente para hablar de las válvulas de tres vías no hay nada como recibir a nuestro válvula de tres biólogo, Mario, que es un especialista realizado en este tipo de temas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Precisamente vuelvo de un viaje. ¿Vienes de un viaje? Sí. De investigación supongo, como todos tus viajes. Efectivamente. Apasionante, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y dinos, Mario, porque nosotros estamos muy intrigados, nos enseñan esquemas de cómo son las válvulas de tres vías, pero luego realmente nadie sabe cómo son. Nos puedes arrojar algo de luz en este tema, por favor. Efectivamente. A lo largo de todos mis viajes me he dado cuenta de que todas estas válvulas de tres vías son todas distintas, indistinguibles entre sí. Perdón, son válvulas distintas. ¿Cómo son? ¿Qué tienes datos? Sí. Y justamente para eso os traigo el libro que acabo de terminar de escribir. La válvula de tres vías, el gran secreto de Egipto. Y en aquel tiempo, seguramente habrás leído muchos jeroglíficos que lo atestiguen. Efectivamente. ¿Cómo podíamos decir que eran las válvulas de tres vías entonces? Estaban hechas de latón. ¿De latón? Efectivamente. Ese metal del que tantas piezas se hacían antes, pues hoy no conseguimos encontrar dentro de las calderas. Abrimos muchas calderas y no encontramos latón. Es una cosa muy curiosa y es que las válvulas de tres vías, a lo largo de todas las disecciones que he estado haciendo de las calderas, me he dado cuenta de que se han mutado, se han convertido en algo distinto. Y ahora mismo ya no son de latón, sino que son... No son de latón. No, sino que son de plástico. De plástico. No son de latón, son de plástico. Nosotros buscamos una válvula de latón, pero resulta que es... De plástico. De plástico. Y no un plástico cualquiera. Es un plástico peculiar, llamado polisulfona. La polisulfona. Sí. La polisulfona la hemos visto en algunos otros capítulos. Un plástico que apunta hacia el desarrollo y el futuro. En los coches, en los radiadores de los coches de automoción, los colectores verticales ya son de polisulfona hace muchos años. Por eso podemos pensar que aguantan agua a alta temperatura, que es un producto ideal para las calderas. Además es barato. Ventajas que nos hacen más accesible el mundo de las calderas. Pero cuéntanos, si siguen teniendo la misma forma, ¿por qué no las encontramos dentro de las calderas? Lo que antes hacíamos para encontrarlas era que las válvulas antiguas de latón eran activadas por una membrana. Pero ahora vamos a las calderas nuevas y al abrirlas no encontramos ninguna membrana. Sin embargo, las válvulas de tres vías nuevas hechas con polisulfona no se activan con una membrana. No se activan con una membrana. No. Se activan con un motor. Con un motor eléctrico. Por esa razón, nosotros no sabemos dónde está la válvula de tres vías, ni siquiera cómo es. Y cómo podemos llegar hasta deducir qué válvula es. Lo que tendríamos que hacer sería buscar entonces el motor. Tenemos que buscar un motor eléctrico y cerca es donde vamos a encontrar la válvula de tres vías. O sea, que en la zona del intercambiador de placas, donde va a ser una válvula diversora que manda el agua para el intercambiador o para los radiadores, estará el motor actuador de la válvula y de esta forma la conseguiremos encontrar. Para los que ya somos talluditos, que tenemos unos años, que confiábamos ciegamente en las piezas de latón, ¿cómo podemos nosotros pensar que las piezas de plástico van a dar tan buen resultado? Para responder esa pregunta, justamente he escrito un libro que publico mañana, que son los colapsos de las válvulas de tres vías en el Triángulo de las Bermudas. Ya no estamos hablando de identificación, sino de conocimiento de la válvula de tres vías. Y no solamente es eso, sino que conseguí recuperar unos archivos muy antiguos. Un metraje que muestra una pieza de polisulfona rota emanando agua. Dentro de una caldera. Dentro de una caldera. Vamos a ver este escalofriante documento, que en estas horas avanzadas de la noche, espero que no la vea horario infantil, porque es de verdad espeluznante. Prepárense para verlo, ahí lo tienen, ahí está, está el agua saliendo, y esto puede producir sin duda una inundación y una rotura, cual si fuera un grifo abierto que puede llevar a hacer cortocircuitos. Por supuesto, es completamente espeluznante. Y en tus investigaciones, ¿podrías decirnos a todos cómo puedes llegar a la conclusión de que una válvula de tres vías no está funcionando bien? Se llega a ella estudiando. Pero además te explicaré cómo son los indicios para poder llegar a la conclusión de que la válvula no funciona. Déjame adivinar. Yo he leído tu libro y creo que lo haces de la siguiente forma. Como la válvula de tres vías manda el agua al intercambiador o la manda a la calefacción, lo que hacemos es comprobar que cuando abrimos el grifo, si sigue saliendo agua por la calefacción, significa que no está haciendo el movimiento del pistón. Y por lo tanto, el motor está roto o algo sucede. Pero lo que pasa tiene que ver siempre con la válvula de tres vías. También es verdad que en este mundo de las calderas puede haber sensores como el caudalímetro u otros que hagan que la válvula de tres vías no actúe. Pero sin duda se está recibiendo tensión porque la vemos con el polímetro y la válvula no actúa. La válvula está rota. Todo esto está recogido en el libro que publico mañana. Este libro que os recomendamos a todos que podáis leer de muy fácil lectura. Son 570 páginas. Se lee en un momento porque es que es apasionante. Nos lo ha traído Mario hoy para que lo podamos leer y podamos arreglar calderas en el futuro. Señores, señoras, en la nave del misterio nos despedimos y nos vemos el próximo día. Muchas gracias Mario. Muchas gracias a ti Javier. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.